El presente es el reflejo del pasado. Ukir llevó a Isurus a su primer campeonato y hoy la historia se repite. El 2016 fue un año de gloria para ambos. Ukir destacó por su liderazgo y sus estrategias. Después de varias temporadas de fracasos, el tiburón regresa a la cima. Ukir ya demostró su valor, ascendiendo con ace y rompiendo récords, manteniendose invicto en toda la duración del torneo. Cuando Isurus estaba en su punto más bajo, Ukir regresó a darle esperanza y la mística de la cual todos sus fans se enamoraron. Junto a viejos conocidos e históricos aliados, están listos para competir en lo más alto de League of Legends Internacional. Ukir es el pasado, el presente y el futuro del equipo.